En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar esta Eucaristía dominical, como siempre, poniendo nuestra vida en manos del Señor, reconociendo que somos pecadores, pidiéndole perdón por nuestras faltas, por nuestras caídas. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Él le contestó, No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según nos enseña la antropología cristiana, que se desprende de la revelación de Dios a los hombres, es decir, del Antiguo y Nuevo Testamento, el ser humano, nuestros primeros padres, fueron creados a imagen y semejanza de Dios y vivían en un estado de naturaleza pura. Había equilibrio. Ellos solo sentían inclinación hacia Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto. Y por lo tanto, en ellos, no existía esa espina que nosotros tenemos clavada, que llamamos pecado original. Esa espina, ese pecado original, tiene lugar a Caece cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, son tentados por el demonio para que se rebelen contra Dios. Y les tienta de forma sibilina, no clara, sino diciéndoles que si comen del árbol del bien y del mal, podrán tener la sabiduría de Dios, serán como Dios. Es el pecado de la soberbia, es el pecado de Adán, perdón, el pecado de Satanás, que se revela contra Dios porque quiere ser como Dios. Y ese mismo pecado se produce en el corazón del hombre cuando, en lugar de aceptar que solo Dios es el Señor, el ser humano quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. El ser humano desea ser él quien dictamine qué está bien, qué está mal, quien decida qué es lo bueno o qué es lo malo. El pecado de nuestros primeros padres introdujo el mal en el mundo y produjo, a raíz de aquel momento, esa desestructuración que nos afecta hoy en día y que nos hace sentir también inclinación al mal. Por eso, Dios que ama a los hombres, no se quedó impasible, sino que ante el pecado de desobediencia de nuestros primeros padres, Dios tiende la mano para reconciliar al hombre. Nuestros primeros padres tuvieron que ser expulsados del paraíso, es decir, debido a su soberbia, perdieron esos dones preternaturales, esos dones como era la visión beatífica de Dios, disfrutar del amor de Dios, de su amistad. Todo eso lo perdieron debido a la soberbia, pero Dios les tendió la mano para reconciliarles, les tendió la mano y a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento les va enviando figuras, los patriarcas, los jueces, los sacerdotes, los profetas, para que ese pueblo que se ha desviado del camino pueda encontrarse con Dios. Y en el colmo del amor, en la plenitud de los tiempos, Dios envía a su único Hijo. Y para preparar el corazón de aquellos que tenían que recibir a Cristo, envía al precursor, a Juan el Bautista. Y eso es de lo que nos habla el Evangelio de hoy, de cómo los publicanos y las prostitutas sí que dejaron que la palabra de Juan anidara en su corazón. Sí que se preguntaron cómo tenían que vivir a raíz de la predicación de Juan. Mientras que los que estaban seguros de sí mismos, que cumplían la Torá, porque no faltaban a rezar al templo, ni les faltaba el pago del diezmo, ni el resto de leyes rituales que cumplían, sí les faltaba la apertura a esa misericordia de Dios, mediante la predicación de Juan y después la venida de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos habla de una virtud que tendríamos todos nosotros que vivir, la virtud de la humildad. La humildad nos salva. Nos salva porque nos hace escuchar, nos hace bajarnos de nuestro torreón pensando que somos perfectos, que todos lo hacemos bien. Si, como ocurrió con los publicanos y las prostitutas, los sumos sacerdotes, los fariseos, hubieran escuchado a Juan, habrían preparado bien su corazón a Cristo, pero su soberbia se lo impidió. Estaban tan metidos en su castillo interior, se sentían tan perfectos porque cumplían con la Torá, que fueron incapaces de recibir la luz de la verdad que es Cristo. La luz vino a los suyos, dirá San Juan, pero los suyos no la recibieron. Por eso, esta semana el Evangelio nos habla de la necesaria humildad que cada uno de nosotros debe tener, en primer lugar, en su relación con Dios. Déjate guiar por Él, déjate iluminar por el Señor. ¿Y qué instrumentos, de qué instrumentos se sirve el Señor para iluminar nuestra vida? Primer instrumento, una conciencia bien formada. Una conciencia bien formada que te ayuda a distinguir el bien del mal. Una conciencia bien formada, la mayor parte de nosotros, gracias a Dios, sus padres, en las parroquias donde hemos ido, nos han enseñado que está bien y que está mal. Y lo que antes era bueno y antes era malo, ahora no puede ser al revés. No puede ser que lo malo ahora sea bueno, porque entonces caminaríamos en un terreno movedizo. Si antes eran malas las relaciones del adulterio, las relaciones homosexuales, si antes era malo el divorcio, ahora no puede ser bueno. Otra cosa es que tengamos que acoger a las personas heridas. Por supuesto, Cristo perdonaba a los arrepentidos, pero les decía, anda, vete y no peques más. Y la Iglesia siempre nos ha enseñado a tener tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Por lo tanto, una conciencia recta que nos ayuda a distinguir el bien del mal. Y viene alimentada, viene alimentada por la revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento, haciendo una interpretación que sea coherente con la interpretación que la tradición de la Iglesia siempre ha hecho de la Biblia. Como decía el Papa Benedicto XVI, la hermenéutica en continuidad. Es decir, la interpretación de la Biblia y de lo que dice la tradición en continuidad con esa tradición de la Iglesia y no en ruptura. Y, en segundo lugar, junto con lo que es la revelación de Dios a los hombres, también lo que nos dice el Papa y los obispos cuando hablan en materia de fe y de costumbres. Ese es el primer instrumento de Dios, una conciencia recta, bien formada y bien alimentada. Pero hay más instrumentos de Dios. Por ejemplo, la corrección fraterna. Cuando alguien que te quiere te hace una crítica constructiva porque te has equivocado, porque a lo mejor estás atravesando un momento difícil en tu vida y tú no te das cuenta, pero estás irascible o saltas enseguida o no tienes ningún tipo de aguante y alguien te dice algo, alguien que te ama, no es la crítica destructiva que se hace para desollar a la otra persona y se hace a su espalda. Es la crítica constructiva que se hace cara a cara, que se hace como corrección fraterna, que se hace por amor. Y, en lugar de acogerla, ¿cuántas veces nos rebelamos contra el mensajero, que no es más que un mensajero de Dios, de la verdad, porque nos está haciendo tocar la realidad de nuestra vida y darnos cuenta de cuáles son nuestras miserias? Deja que el Señor te guíe o vas a matar, como hizo Herodes, a Juan el Bautista. Le escuchaba con gusto, pero después, por no faltar a la promesa que había hecho y por no desairar a los invitados, decidió vender la vida de Juan. O como Poncio Pilato, que se lavaba las manos y que decía ¿y qué es la verdad? Nosotros sabemos cuál es la verdad. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, esta semana, vivamos la virtud de la humildad, dejando que el Señor nos ilumine, que el Señor nos haga darnos cuenta de cuáles son nuestras miserias, nuestras caídas. Dolerá porque duele, como cuando el médico tiene que sanar una herida y tiene que aplicar el alcohol o el agua oxiginada, muchas veces escuece, pero escuece porque limpia, porque de esa manera quita los virus. Deja que el Señor estirpe la cizaña del pecado de tu corazón y luego conviértete. Es decir, los publicanos y las prostitutas cambiaron de vida, mientras que los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos seguían enrocados en su soberbia. Deja que el Señor te sane, cambia de vida con la ayuda de Dios, es decir, ponte en camino hacia la salvación. No tengas miedo, no estás solo. El Señor no te va a dejar de su mano, Él te va a dar las fuerzas necesarias, te acompañará mediante su amor que lo recibimos en la Eucaristía, mediante el perdón de los pecados que lo recibimos mediante la confesión, mediante su amor que te lo da en la oración, el Señor te va a acompañar. Pero hace falta que seas humilde, humilde para reconocer la luz de la verdad que ilumina tu vida y que te hace ser consciente de tus miserias y caídas. San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios nunca se cansa de nosotros. El problema es que el ser humano, por soberbia, que es el pecado de Satán, muchas veces no deja que Dios cure, sane sus heridas. La conversión empieza por dejarse cuidar y amar por Dios, por levantarse y con la ayuda del Señor intentar cambiar de vida. No será fácil, pero no estamos solos. Cristo, como Cirineo, nos acompaña en el camino de la vida. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subía al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de ser luz en medio del mundo, para que sea fiel a la verdad natural y a la verdad revelada en la Escritura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, que son iglesia doméstica, pedimos por nuestras parroquias, para que sean parroquias fieles a la verdad revelada, para que en ellas se ame al Señor y se intente transmitir la fe al corazón de las personas, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, especialmente por los que, ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra, y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado. Para poder amar así en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia, has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alan, Jesús, Pilar, Ramón, Teresa, Armando, José, Román y difuntos de la familia Sudén, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, porque la luz de la verdad que es Cristo ilumina nuestra vida, nuestra conciencia, nos ayuda a saber el camino que tenemos que seguir, porque el Señor que nos ama se preocupa de enviarnos a personas que también nos quieren y que nos hacen esa corrección fraterna que nos ayuda a bajar a la realidad y a tocar de verdad la tierra y darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo, a no vivir engañados, a ser conscientes de nuestra miseria y, por lo tanto, con la ayuda de la gracia de Dios, a levantarnos e intentar cambiar. Pidamos al Señor que termine en nosotros la obra de la salvación que Él empezó, que la conversión culmine en nosotros. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya, no soy digno de que entres en mi casa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oremos ¡Gracias a Dios! Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.